hola hola mis cocineros bienvenidos una vez más hoy les traigo la receta de capirotada tradicional de piloncillo estos son los ingredientes que vas a necesitar recuerda que te dejaré todo por escrito al final de la receta o en la caja de información abajo estos tres ingredientes son los que vamos a necesitar para la miel también vas a necesitar dos barritas de mantequilla o una grande y unas 4 o 5 tortillas de maíz vamos a comenzar por hacer la miel vamos a colocar unos tres litros de agua en una olla vamos a ponerle unos 4 o 5 piloncillos una raja de canela y unos 8 clavos de olor después de que suelte el primer hervor lo vamos a dejar hervir por unos 15 minutos a fuego medio y bien aquí ya tengo lista la miel la tengo tibia y todos los ingredientes a la mano el plátano lo piqué en rebanaditas y el cubierto de biznaga lo piqué en cuadritos ahora en la olla donde vas a hacer o bandeja donde vas a hacer tu capirotada tiene que ser especial para horno puede ser de barro o de acero inoxidable la que tú tengas vamos a colocar mantequilla y le vas a poner las tortillas de maíz esto es para que no se nos vaya a pegar y si se pega que se peguen las tortillas y no en la capirotada vamos a poner una capa de pan remojada en la miel y después por capas vamos a poner los demás ingredientes aquí yo inicié con las uva pasas después la ciruela pasa y así sucesivamente todos los ingredientes después de agregar la primera tanda de todos los ingredientes le vamos a poner un poquito de miel encima y vamos a proseguir con la segunda capa la mantequilla se la vamos a agregar en trocitos como ves aquí aquí a mí me salieron tres tandas de todos los ingredientes completos ya por último le vamos a poner la miel restante todo lo que nos haya sobrado y la vamos a tapar con papel aluminio y la vamos a hornear se va a hornear a 180 grados de entre 40 y 55 minutos aquí depende de su horno y de la potencia que tenga la mía estuvo lista en 50 minutos pasado el tiempo de horneado la sacamos del horno y vean nomás que sabrosa se ve está hirviendo tengan mucho cuidado de no quemarse aquí hay que dejar ya está lista para comerse así hay gente que le gusta caliente a mí en lo personal me gusta fría de hecho helada con un vaso de leche aquí ya es cuestión de gustos ya está lista para que la guardes en el refrigerador cuando ya esté a temperatura ambiente si te gustó la receta reacciona comenta y comparte y mis cocineros nos vemos en el próximo vídeo